Bueno, muy buenos días. Gracias antes que todo por la presencia. Como es de público conocimiento, se han sucedido en nuestra comunidad en los últimos días, precisamente la semana pasada, entre el martes 3 y el viernes 6 de agosto, una sucesión de hechos realmente gravísimos y podríamos decir terribles. Entonces, estos hechos los hemos sufrido la comunidad sancarlina en su totalidad, pero muy especialmente quienes formamos parte de esta gestión de gobierno, la que hoy está al frente del municipio, y muy especialmente, esto lo quiero dejar bien en claro desde el principio, muy especialmente lo he padecido a nivel personal y familiar. Por eso, en el día de hoy puedo hablar de esta sucesión de hechos, como decía, terribles y gravísimos en primera persona porque lo he vivido en carne propia. Me he tomado el trabajo en estos días, este fin de semana, de desarrollar un breve resumen, un breve memorial, con una explicación lo más sintética posible, lo más breve posible, seguramente hay cosas que se escaparán o que no mencionaremos, para intentar explicarle a la comunidad qué es lo que ha sucedido durante estos días, y sobre todo para intentar transmitirle a la comunidad a través de ustedes los medios de comunicación, llegar acá a San Carlino y entender el porqué de lo que hemos vivido en nuestra ciudad. Una ciudad que no está acostumbrada ni quiere acostumbrarse jamás a las cosas que hemos visto en estos días. Así que, si me permiten, voy a compartir con ustedes estas palabras, mis palabras, y bueno, después quedo atento a las consultas que puedan surgir si las hay. Es momento de realizar algunas manifestaciones y aclaraciones sobre la toma por la fuerza de la ciudad por quienes ejerciendo violencia y haciendo piquetes, impidieron que 110 agentes municipales pudieran ejercer su derecho a trabajar, convirtiendo la ciudad en un caos al cual no estamos acostumbrados. El Intendente Municipal se ha expresado al respecto en los diferentes medios y a ello, como miembro del Departamento Ejecutivo y en mis funciones como Secretario de Gobierno y Hacienda, atendiendo a mis responsabilidades, voy a aportar algunas consideraciones. Tengo en mis manos el acta que se ha firmado el día viernes en la Secretaría de Trabajo por cada una de las partes y voy a comenzar aludiendo a dos conceptos claves contenidos en ella. El acta dice, sin reconocer hechos ni derechos, las partes se someten a una conciliación voluntaria. Es decir, concurrimos sin reconocer hechos ni derechos y asistimos a una conciliación voluntaria. Repito, voluntaria, no obligatoria, porque no existe conflicto colectivo, como ya se ha dicho en reiteradas oportunidades, y comenzamos como siempre, hablando con papeles, con hechos, como siempre lo hacemos. Este es el acta y nos estamos refiriendo textualmente al acta firmada el pasado viernes. Acá no hubo una medida de fuerza en el marco de lo que es el derecho a huelga, y eso porque no había causas que la justificaran. Acá no hubo decisión por asamblea de los trabajadores, como corresponde, ni comunicación formal al municipio, como lo establece la ley. Por eso, hablamos de una toma por la fuerza, que sorprendió tanto a la autoridad municipal como también al mismo personal. Fue una usurpación con ejercicio de la violencia. Por eso el acta dice, sin legitimar hechos ni derechos, porque lo que se ha cometido aquí es un delito. De eso partimos, eso es lo primero que tiene que quedar claro. Decir también que previo a la audiencia y la firma del acta, el día jueves, fuimos convocados por la Secretaría de Trabajo con el compromiso de que quien está al frente de la Inspectoría San Carlos de gestionar que a partir del mismo momento de la notificación se levantara la medida. Esto fue el jueves, hecho que no sucedió. Aquí está la citación, debidamente notificada. Esto fue el día jueves a las 10 de la mañana. Primera pregunta, entonces, hasta acá. ¿Quiénes fueron los que incumplieron con el pedido de la Secretaría de Trabajo? Queda claro que fue el gremio, porque la toma y la violencia continuaron. La realización de la audiencia del día viernes y la firma de este acta son muestra clara, fiel y concreta de la permanente predisposición del municipio y de su buena voluntad, porque se vivió mintiendo y diciéndole a la comunidad que no concurrimos a las audiencias o citaciones del Ministerio de Trabajo. Afirmo y ratifico que la Municipalidad de San Carlos Centro absolutamente siempre cumplió dentro del marco que establece la ley. Incluso puedo decir que fui yo mismo quien participó de esas citaciones. Siempre se cumplió con cada una de las convocatorias, más allá de estar absolutamente claro que como no hay conflicto colectivo, no es el ámbito ni jurisdicción de la Secretaría de Trabajo. Siempre concurrimos a pesar de no tener la obligación de hacerlo. Muestra de la falta del sustento y justificativo del reclamo es también como todo de pronto se circunscribe únicamente a la reincorporación de los trece santeados. Y está claro que es porque no hay otros reclamos que tengan fundamento. Atento al acta firmada, debe quedar en claro que ante el planteo del requerimiento de un monto económico para ser entregado a esas tres personas, los tres ex agentes municipales, fue a lo que se accedió. Y como contrapartida a que durante los treinta días de conciliación voluntaria, repetimos, conciliación voluntaria, a partir de hoy, los tres ex agentes presten servicios como contraprestación a esa suma que van a recibir en carácter de ayuda. ¿Esto qué quiere decir? Que las cesantías siguen firmes, continúan el procedimiento que establece la ley. Esos reclamos, como ya se ha dicho, están judicializados por estos tres ex agentes. Por lo tanto, no es ámbito de actuación del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué tomamos esta determinación? Porque nuestro Intendente tiene bien en claro que esto no es un partido de fútbol donde hay quien gana y quien pierde. Acá siempre hay un solo perdedor y ese perdedor es la comunidad toda. La comunidad que sufrió las consecuencias. La comunidad somos todos, absolutamente todos, incluidos los trabajadores que quisieron ingresar a trabajar y no pudieron hacerlo, y no pudimos hacerlo. Los 18 agentes municipales que se sumaron a las más de 50 personas ajenas que llegaron a la ciudad para tomarla por la fuerza. La comunidad somos todos, los que votaron esta gestión municipal y los que no la votaron. Nos referiremos ahora a quienes han protagonizado las acciones que produjeron la violencia y el caos, y a las condiciones bajo las que se han actuado. Lo primero que hicieron al llegar fue violentar y destruir las cámaras de seguridad. Pregunta, ¿con qué fin? ¿Cuál es el fin de que vengan más de 50 personas de otros lugares con 15 o 20 autos que no son de nuestra comunidad? Si existe un reclamo, si es justo, ¿hace falta que 18 trabajadores convoquen a gente de afuera para que vengan a hacer esta toma violenta de la ciudad? Si es justo, no hace falta convocar a nadie, simplemente porque el resto de los 110 trabajadores estarían apoyando. Hay 18 personas acompañadas por ajenos a la comunidad que han impedido que 110 trabajadores realicen sus tareas en forma normal. Hay 18 personas acompañadas por ajenos a la comunidad que han impedido la prestación de los servicios esenciales en plena pandemia. En estos pendrides hay solo una muestra en video del modo en que se condujeron. Voy a hacer entrega formal aquí, frente a las cámaras, a cada uno de los medios de comunicación para que con estas imágenes hagan lo que crean pertinente en cuanto a su difusión. Y ya que estamos refiriéndonos a la prestación de los servicios, queremos agradecer públicamente a cada uno de los trabajadores que a partir del momento en que se nos permitió comenzar a trabajar han llevado adelante una tarea excepcional, dejando impecable la ciudad en menos de 24 horas. La comunidad tiene que saber que si la ciudad habitualmente está limpia, ordenada y con obras es por la dedicación, el esfuerzo y el sacrificio diario de los 110 trabajadores que fueron impedidos de ejercer su derecho al trabajo por los 18 que acompañados por más de 50 personas que vinieron de afuera. Que si el Estado de la ciudad dependiera de las tareas que realizan esos 18 agentes municipales, la ciudad sería un caos, el mismo caos que fue San Carlos Centro el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, tal como la vivimos en estos cuatro días. Está más que claro quiénes son los que contribuyen a la ciudad limpia, ordenada y con obras, la inmensa mayoría, 110 trabajadores, y quiénes no, los 18 que representan una exigua minoría. Es fundamental referirnos ahora a las responsabilidades, como decía al comienzo, en primera persona de lo que nos tocó padecer a todos los sancarlinos. Todo esto sucedió precisamente porque quienes debían actuar no hicieron lo que tenían que hacer. Ni el Ministerio de Trabajo hizo lo que tenía que hacer declarando ilegal toda esta toma por la fuerza, ni las fuerzas de seguridad hicieron lo que correspondía, garantizando el orden y permitiendo que quienes querían ejercer su derecho a trabajar pudieran hacerlo. Del mismo modo en que se respeta el derecho a la huelga, a la huelga de parte de los 18 que no querían trabajar. Vamos a hablar de la verdadera motivación que hay detrás de todo esto, de quienes han promovido y respaldado toda esta situación. Vamos a hablar de las responsabilidades de los actores políticos que fogonearon y siguen fogoneando todo esto a nivel local y a nivel provincial porque nuestra gestión municipal, como todos sabemos, no depende de ningún partido político provincial o nacional. Nuestro partido, con la fuerza de los hechos, es local y se debe solamente a esta comunidad sancarlina. no respondemos ni tenemos compromisos con nadie más que con la comunidad en la que vivimos. Y aquí vamos a hablar de las caras que ni siquiera tuvieron el pudor de esconderse mientras todo esto acontecía tras haberlo fogoneado y estimulado. Primero, un diputado provincial y candidato para las próximas elecciones, traído por integrantes y candidatos del partido alternativa kirchnerista. Me pregunto y le pregunto a la comunidad, ¿alguna vez vimos al diputado Palo Oliver en nuestra ciudad haciendo alguna gestión o llevando adelante alguna acción en beneficio de la comunidad sancarlina? Y justamente aparece haciendo una conferencia de prensa junto a las carpas de los manifestantes frente a la sede del municipio, mintiendo, porque no tiene idea de la realidad, diciendo que había 13 santiados por ejercer el derecho a huelga, rotunda mentira, afirmando que el intendente concurrió a 15 convocatorias del Ministerio de Trabajo, otra rotunda mentira. ¿Hay mensaje más claro que ese? ¿Hay evidencia más clara que quienes formaron el partido alternativa kirchnerista y sus candidatos están detrás de todo esto, trayendo a un diputado que nunca vino a hacer algo por San Carlos Centro a decir mentiras? Un diputado apoyando la toma ilegal y por la fuerza de la ciudad. Segundo, el Consejo Municipal. ¿Quieren prueba más evidente de quienes están detrás de todo esto? Ustedes saben que todas las puertas, todas las puertas y portones de todas las dependencias municipales tenían planchuelas, cadenas, alambres, candados, todas, todas, absolutamente todas, menos la puerta del Consejo Municipal abierta de par en par. Desde allí se generó una conexión clandestina de electricidad para proveer energía a quienes tomaron la ciudad. Ello provocó que en el edificio municipal se produjera un cortocircuito que recién el día viernes, cuando pudimos ingresar, se comprobó que hubo serio riesgo de incendio en todo el edificio municipal, provocando además, como si eso fuera poco, la caída y daños en el sistema informático. Tercero, los concejales Gessner, Pérez Lindo y Riva, con actitud patoteril, viniendo a mi casa a amedrentarme, primero a mi hijo que abrió la puerta y luego a mí, exigiéndome que reciba papeles con la esposa del presidente del Consejo filmando y viralizando el video con las imágenes de mis hijos. Luego, el día viernes, Gessner y Pérez Lindo persiguiéndome hasta el centro de exposición y venta, este mismo lugar donde estaba desarrollando mis tareas. Y luego, diez minutos después de eso, por rara casualidad, alertados por los concejales que mencioné, estaban aquí los violentos trayendo cubiertas para incendiar frente a la estación de servicio. Cubiertas para incendiar aquí, frente a la estación de servicio. Primero a mi casa, a apretarme, poniendo en riesgo mi familia, exponiendo a mis hijos que fueron filmados por la esposa del presidente del Consejo, video que han viralizado. Y luego, comprobando dónde me encontraba y enviándome a los violentos para quemar cubiertas y bloquear accesos. Todo esto, sumado a que cada madrugada de esos cuatro días, esto solo a modo de anécdota, al salir de mi casa tenía guardia de personas y vehículos que me seguían para intentar descubrir el sitio al que me dirigía. ¿Quieren una prueba más? El concejal Pérez Lindo sacándole fotos y festejando en la puerta del municipio junto a los usurpadores y violentos que vinieron a tomar la ciudad, aplaudiendo como un logro lo que había sucedido. ¿Qué hay que festejar? Acá no hay ningún ganador. Vuelvo a repetir, acá solo perdió la comunidad. Pero más allá de la exposición pública, detrás de un perfil trucho de Facebook, un tal Pedro Pérez, Lindo, mintiendo y diciendo la justicia determinó la reincorporación de los tres sesanteados. Acá nada ha determinado la justicia. Como se dijo al principio de la exposición, las sesantías siguen vigentes y están judicializadas por ellos mismos, por los tres exagentes. Cuando la justicia se expida, esta administración va a cumplir con lo que ella dictamine. Pero como han hecho de la mentira y de la grave una forma de vida, quieren vender esto como una victoria. Repito, la única que perdió y seguirá perdiendo con todas estas acciones violentas fomentadas por actores locales, políticos, locales y provinciales es la comunidad toda. Los que votaron esta gestión municipal y los que no la votaron. Es importante que dimensionemos lo que ha sucedido, cómo el fomentar y actuar en complicidad nos ha colocado en serio riesgo institucional y ha hecho que perdamos las garantías en un Estado de derecho. Estas no son las formas. Es muy duro y grave lo que se está diciendo, pero nos tiene que hacer reflexionar. ¿De qué falta de diálogo nos vienen a hablar? ¿De qué autoritarismo? Autoritarios son los que necesitan de la fuerza porque los votos no les han alcanzado. Hay que ser respetuosos del mandato democrático de la comunidad hace dos años. Si quieren llegar a la intendencia de la ciudad deberán esperar a las elecciones del 2023 y llegar al gobierno municipal si la comunidad les da el voto el día de las elecciones, pero por la fuerza y la violencia no. En las elecciones nuestro partido con la fuerza de los hechos presentará a sus candidatos. Hoy en el Consejo hay tres concejales que ingresaron por el partido con la fuerza de los hechos y mágicamente se han convertido en alternativa kirchnerista. No tuvieron siquiera la dignidad de renunciar a sus bancas, a las bancas que obtuvieron en representación de este partido y presentarse de nuevo para ingresar al Consejo. Eso es usurpación de la voluntad de la comunidad porque frente a la comunidad en cada elección se comprometieron por ejemplo a cumplir con la ley que determina el presupuesto de los consejos municipales y a los seis meses votaron junto con los concejales kirchneristas asignarse el monto de 175 mil pesos mensuales para cada concejal. Esa es la verdadera motivación de la existencia de la alternativa kirchnerista. Como decía al comienzo agradecerles por el tiempo por el respeto han sido graves y han sido terribles los hechos que hemos vivido la comunidad toda pero principalmente quienes estamos al frente de esta gestión municipal quienes estamos al frente como autoridades municipales y como decía al comienzo por eso me permito hablar en primera persona a nivel personal y familiar por eso quería compartir con ustedes y a través suyo con la comunidad esta breve reseña como decía seguramente hay cosas que han quedado sin manifestar. Muchas gracias. Alejandro ¿podemos preguntar? Sí, por favor. Ustedes manifiestan ¿no hay reincorporación de personal que fuese santiado oportunamente? ¿Eso no está en el acta voluntaria que se quemó? Como decía se ha accedido a un monto económico a la solicitud de un monto económico que van a percibir estas tres personas que son ex agentes municipales y como contrapartida a eso van a brindar servicios en el municipio por el término de los 30 días que dura esta conciliación que es voluntaria pero las santiadas están firmes siguen vigentes y siguen su curso legal. ¿Y una vez que terminen estos 30 días ¿hay posibilidad de lograr acuerdos para continuar ellos en el trabajo? Va a haber mesas de diálogos durante estos 30 días eso también está dispuesto en el acta pero en definitiva se hará lo que determine la justicia si la justicia determina que deben ser reincorporados así será. Con respecto a lo que cuando comenzó el paro el gremio manifestaba era la situación de estas tres personas que están cesantes pero también había reclamos en cuanto a liquidación de sueldos descuentos por quienes tenían COVID y demás ¿de eso se habló? ¿se trataron esos temas? ¿se van a tratar en una próxima reunión que tenemos entendido a ver en los próximos días? En absoluto o sea todo quedó circunscripto como decía a la reincorporación de los tres agentes de los tres ex agentes municipales del resto no hubo mención por eso está bien claro que no hay fundamento que sustente esos reclamos como ha explicado el intendente si mal no recuerdo el mismo día martes en los medios el resto de los reclamos incluso han sido abordados en las reuniones que hemos tenido y de las que he participado también de manera presencial y todos esos reclamos fueron respondidos fueron tratados y esos expedientes debieron ser archivados porque quedó demostrado que no existen tales reclamos ¿podemos preguntar por qué la conferencia la hace vos y no la hizo el intendente si el intendente por algún motivo prefirió no hacer la conferencia cómo no no fue una decisión de equipo o sea trabajamos en equipo tratamos de complementarnos y sinceramente desde lo personal esto me ha afectado tanto y me ha tocado de tal manera que pensé y acordamos en grupo que lo mejor era que fuera de mi boca porque lo viví como dije al inicio y al final en carne propia pero es el mensaje por otra parte el intendente ya se había expresado en los medios y bueno complementamos con esta que es una una breve reseña de todo lo que hemos vivido y hemos padecido los sancarlinos y en especial nosotros Alejandro ¿y estas risas de diálogo se van a tener a lo largo de este mes? Exactamente durante los 30 días que dura la conciliación una vez que concluya este mes de esta conciliación voluntaria ¿hay compromiso de seguir acercando las partes? digo porque desde el gremio lo que reclama constantemente y la falta de diálogo bueno queda demostrado en la firma de un acta voluntaria que falta de diálogo tampoco existe siempre hemos asistido a las citaciones como decía en la exposición yo mismo he participado de las reuniones de manera personal y a través de las plataformas digitales cuando por pandemia se tuvieron que realizar de modo virtual la falta de diálogo es otra de las grandes mentiras nosotros siempre concurrimos siempre estuvimos predispuestos y la firma de este acta es la prueba más fiel de ello es un acta voluntaria una conciliación voluntaria que da muestra de la predisposición y de la apertura que tiene el municipio en cuanto a estos temas a las 15 hemos concurrido como establece la ley en las 15 hemos participado de una u otra manera siempre el municipio se ha presentado y dentro de lo que establece el marco de la ley ¿esta presentación se hizo por escrito o personalmente? ha habido ha habido situaciones en las que hemos participado por escrito pero hay otras en las que no en las que como te decía incluso yo he participado Alejandro sabemos que durante los días que duró el conflicto el municipio hizo una denuncia e incluso algunos de los empleados que se presentaron a trabajar y no pudieron han realizado también denuncias por lo que estaba sucediendo con respecto a lo que mencionó de la situación que hubo peligro de incendio en el edificio municipal la situación del corte de luz eso también en una denuncia ¿hay algo que esté en algún lugar que lo compruebe que fue así que ese hecho ocasionó lo que decías? de absolutamente todo hay denuncia la comisaría local está tapada de denuncia seguramente han tenido que ampliar el lugar donde las archivan porque los hemos tapado de denuncias ¿cómo tienen los pendrives? estos pendrives tienen como decía una muestra de cómo se ha manejado tiene imágenes que se han tomado se han registrado y se han viralizado quizás ustedes ya han tenido acceso pero son imágenes de cómo actuaron quienes decían que se manifestaban de manera pacífica frente al corralón municipal ¿manifestaste en algún momento alguna lo que le significa o lo que le significa al municipio la presencia de Fabián Való Oliver aquí? Fabián Való Oliver fue presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y actualmente integra la Comisión de Asuntos Laborales dijo yo vengo aquí con pleno conocimiento de la Comisión de Asuntos Laborales de mis compañeros de Cámara de Diputados y pertenece un concepto purísimo ¿ustedes entienden que esto es netamente político la presencia de Oliver porque la acusación fue de que también faltaba diario? Absolutamente fue un hecho político vino aquí como candidato y traído por candidatos es decir que el escenario que han montado frente al municipio durante estos días sirvió para presentaciones de listas y candidatos fue evidente el fin político y como mencionaba sin conocimiento porque se ha referido a cuestiones de las cuales no tiene conocimiento y eso ha quedado también de manifiesto A esta altura sinceramente no nos asombra nada de lo que pueda decirse y mucho menos hacerse como decía la mentira y los agravios y en este caso la violencia las han tomado como forma de vida nosotros siempre con la verdad con los papeles hemos en todas las oportunidades exhibido incluso las actas de las reuniones firmadas por ellos mismos así que y esta documentación siempre a disposición ¿cuál es el megaculpa que hace la municipalidad de todo esto? digo en esta historia donde a veces nos miramos en el interés y decimos tal vez equivocamos este camino tal vez no ha puesto acertado hay un megaculpa que hace la municipalidad de decir bueno en esto sí puede ser que nos tengamos equivocados y tenga razón el trabajador tenga razón el greco digo fundamentalmente el tema del aislamiento por COVID hemos escuchado otras voces también de trabajadores municipales no nos queríamos enfermar ni tener contexto de estrecho porque nos descontaba los días y les vamos a hacer llegar a vacunar a los transgresivos de sueldo esto no es así la municipalidad ha hecho siempre lo que corresponde y siempre trabajamos en el marco de la ley no son cuestiones que determinan ni este intendente ni este secretario ni esta gestión de gobierno son cuestiones que están determinadas en el estatuto de trabajadores municipales cómo se deben presentar las certificaciones y justificar las ausencias el personal lo conoce muy bien y como hemos comentado ha habido más de 50 casos positivos de COVID o por contacto estrecho y todo el mundo supo perfectamente cómo justificar y cómo proceder salvo dos casos que hemos tenido es decir que la municipalidad se manejó siempre y doy fe de esto en el marco de la ley haciendo lo que corresponde y con esto más de 100 policías que vinieron en la madrugada bueno gente de Citrano intentaba que llamaron o que vinieron con una supuesta autorización o orden que al consertar ellos era falso ¿qué se puede decir? no tenemos conocimiento de eso nosotros no hemos pedido tampoco la cantidad de policías que se hicieron presentes ese día que fue creo que fue el día jueves el día que más personal se presentó no tenemos conocimiento de cómo fue de cómo se gestionó esa cuestión y bueno lo único que tenemos claro es que lo que no se hizo es como decía no se hizo lo que tenía que hacer y no se han respetado los derechos de todos Alejandro sobre la situación personal que te tocó vivir ¿hay denuncias en la policía? de todo absolutamente hay denuncias porque bueno si no tengo mal entendido tus hijos son menores de edad y fueron expuestos en esta situación en las redes sociales exactamente sí, sí son videos que se han viralizado los empleados municipales durante el transcurso de los cuatro días de paro los 110 que no estaban adheridos ¿se han presentado todos los días a trabajar de igual forma o no? digamos o mientras duró el paro salvo el día martes digamos que no se sabía que esto cuando digamos se enteraron lo que mencionaba justamente recién Marilés del día jueves que fue el día que tal vez más bien llamó la atención a la comunidad por el despliegue que había de efectivos policiales y también móviles ¿ahí se presentaron varios empleados a trabajar? sí durante todos los días el personal tenía bien en claro que haciendo uso y ejercicio de su derecho debía presentarse a trabajar y por todos los medios intentamos ingresar a hacer nuestra tarea y no nos fue posible en ninguno de los casos ¿puede ser que en un momento hubo un abogado y una escribana para tratar de que estos empleados puedan ingresar a trabajar? exactamente eso fue el día jueves también sí sí y no digamos no pudieron hacerlo por alguna situación puntual no simplemente se constató la situación se dejó constancia mediante escribano público y bueno pero el resultado fue el mismo ¿creen que esto termina aquí? ¿dónde después de este mes de conciliación voluntaria se pueden lograr acuerdos y que siga dentro de un clima pacífico la relación entre estos trabajadores y el municipio o creen que esto es el punto inicial de algo que todavía va a tener su curso? no podemos asegurarlo como decía va a depender de lo que termine la justicia esto se ha judicializado en los tres casos por parte de ellos mismos y bueno esperaremos a ver qué ocurre y lo que se dictamine acataremos como siempre lo hicimos ¿en el acta en algún momento se menciona que el municipio debía abonar el sueldo a los 18 trabajadores que no lo había hecho o no lo había hecho o está establecido en ese acta? está establecido justamente nosotros tenemos un sistema de liquidación de sueldos que es automático salvo en el caso de los trabajadores que tienen alguna cuestión que controlar o que subsanar por alguna ausencia o por alguna cuestión que hay que rever el tema de los adicionales de los premios y demás entonces todo eso es como que queda para un segundo momento que es una carga manual eso se había hecho el día lunes y el día martes estas personas que habían quedado pendientes iban a recibir el depósito de la transferencia bancaria a partir del martes que no pudimos ingresar no se pudo hacer pero funciona siempre de la misma manera y fue lo primero que se hizo cuando pudimos ingresar la agencia bancaria tenemos que se va a de la absolutamente lo a Simple o e Gracias por ver el video